Llegó Laura, porque ella también algo sabe. En la W. Laura lo sabe. Laura, ¿qué sabe hoy? Julio, me enteré que en la Fiscalía General de la Nación están muy molestos por el tema de la justicia a mano propia. En la Fiscalía, hablamos con una alta fuente del ente acusador que nos dijo, la ciudadanía no nos deja actuar, no nos deja judicializar a los delincuentes y además hace que se tumben las capturas que hacemos por esta justicia a mano propia. Y es que Julio fue capturado por la comunidad el quinto integrante del grupo de extranjeros que al parecer participó en el asesinato de toda una familia en el municipio de Landazuri, en Santander. Y pues lo que ha dicho la Fiscalía es que esta justicia a mano propia no le sirve a las autoridades porque se tiran las capturas, dicho coloquialmente.